para nosotros poder ayudar con la academia, la cultural fundación Grammy para poder hacer posible que él pueda asistir a Berkeley y llenar sus sueños es un muchacho muy talentoso, jovencito, tiene 17 años, el ganador de la beca este año aquí está el video para que vean cuando se lo anunciamos vamos a pasar en este momento a dos miembros del comité de becas de la fundación hola, hola Sergio, ¿cómo estás? hola, buenas noches ¿qué quieres hacer con tu degree en música de Berkeley después cuando termines? es complicado, pero primero tengo que poder ir allí y una vez que lo tenga yo creo que ya puedo pensar en qué poder hacer pero creo que lo importante es llegar hasta allí para eso tiene que ganar la beca y desafortunadamente solo hay una beca que dar y te felicitamos porque la ganaste tú pero esta gran oportunidad, igual que mi hija no tuvo al poder estudiar en Berkeley pues sí te vas a tener una gran oportunidad felicidad en serio a ti y a toda tu familia para nosotros una felicidad poder poner un granito de arena en lo que va a ser tu futuro musical señoras y señores la Fundación Cultural Latin Grammy le otorga esta beca a Sergio de Miguel Jorquera un aplauso para él aplausos 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 Gracias.